Un restaurante de calidad en Hungría con personas con discapacidad en su plantilla. Una fábrica en Bélgica que atrae a estudiantes para desarrollar soluciones de transporte innovadoras para amantes de las bicicletas. Y esta empresa de Grecia que emplea a personas vulnerables en sus servicios de reciclaje y catering. Estas tres empresas tienen una cosa en común. En todas se trabaja, pero piensan en las personas y retribuyen a la sociedad. Las personas que tienen un impacto social, como la sensación de las escuelas de la gente o de la milieudoelstellingen, eso les dañe, pero a una forma de negociación. La lógica es que más medios que generan, más nuevos proyectos podemos desarrollar, más oportunidades para los jóvenes. Me da mucha experiencia en que puedo poner mi CV para hacer algo más difícil para tener un trabajo. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Los negocios sociales pueden ayudar a hacer frente a los desafíos socioeconómicos existentes. La Comisión Europea trabaja estrechamente con personas sobre el terreno para diseñar instrumentos a medida con el fin de ayudar a que estos negocios crezcan y marquen la diferencia. Emprendimiento social. Negocios con un toque de humanidad.